Nosotros seguimos, estamos en directo aquí en el Real Club Náutico en Sanlúcar de Barrameda y seguimos con más entrevistas. Os vamos a presentar, para que no os aburráis durante todo el verano, toda la programación que nos ofrece Los Ángeles Discoteca aquí en Sanlúcar de Barrameda y que comienza precisamente hoy con Monólogos. Para hablarnos de ello se encuentra con nosotros Relaciones Públicas de esta discoteca Alberto Lozano. Le vamos a darle bienvenida. Muy buenas, Alberto. Ahora vamos a presentar al gran elenco de invitados que tengo aquí, pero antes que nada yo quiero que Alberto nos cuente un poquito qué es lo que vamos a ver en esta discoteca. Bueno Rocío, lo primero es agradecerte tu invitación a tu programa, es un placer venir. Y nada, hablar un poco de algunos de los eventos que tenemos en el programa Pache Verano para la gente de Sanlúcar y para la gente de fuera. Empezamos este viernes y todos los viernes de julio con un espectáculo de Monólogos, que mejor manera de empezar el fin de semana con buen humor y más de la mano de José y Javi, que son dos artistas como tú has conocido ahora hace unos minutos. Claro que sí. Y nada, en principio está hecho para todos los públicos, es gratis, será a partir de las y media. La bodega de los Tazles está situada, para las que no os conozca, entre el Cachillo de Santiago y la Parroquia de Araú, en pleno casco histórico de Sanlúcar. La bodega está rechurada, es un patio precioso, es quien haya podido disfrutarla, por estar viviendo lo que hablo. Y nada, pasaré la palabra aquí a mi amigo compañero Rafael Zadón, que nos presente un poco sobre estos artistas. Bueno, antes que nada yo os quiero presentar porque ya Alberto nos ha dado un adelanto de quien se encuentra aquí con nosotros. Están José y Javi, seguro que los conocéis, de tantos y tantos cuartetos que han presentado en el gran Teatro Falla, yo les voy a dar la bienvenida a los dos, bienvenidos. Un placer teneros aquí, como fan vuestra que soy, así que un placer teneros a los dos aquí. Igualmente, gracias por invitarnos a vuestro programa. Gracias a ustedes por venir. Bueno, Rafa, Rafa el Zadón, ¿comienzan hoy mismo con los monólogos allí en la discoteca? Claro, la idea nuestra es, aquí también, yo que sé, el trabajo que se hace en la discoteca Los Ángeles no es solamente Alberto y Rafa, es un grupo de personas que ponen lo mejor de sí, todo, empezando por Lola, que es parte del alma de la discoteca, José Manuel Yuste, la cabeza pensante, todos los que trabajamos allí, ¿no? Eva, Estrella, Rafi, Lito, Lalo, la gente que está en seguridad. Llevamos ya varios años intentando dar un lugar donde la gente pueda pasarlo bien, divertirse, y queríamos ir un paso más allá, ¿no? Hemos hecho conciertos de música, hemos llevado gente de la talla de Antonio Carmona o de Los Delincuentes, y ya este año queríamos apostar por los monólogos, ¿no? Yo soy muy de monólogos, tú lo sabes que me encanta la parte del humor, y creíamos que era una buena forma de dinamizar los Viernes, ¿no? Intentando llevar monologuistas de talla importante, ¿no? Hay gente que son guionistas de programas como El Hormiguero, Paramount Comedy, y bueno, empezar con amigos, que son amigos, porque los considero amigos. Estuvieron en el pregón que yo di de carnaval, como tú que eres carnavalera como yo, tenemos debilidad por ellos, y la idea era eso, ¿no? Arrancar con Javi y con José, que creo que va a sorprender mucho a la gente. Como bien ha dicho Alberto, es gratis, el monólogo nosotros no vamos a cobrar entradas los viernes, los viernes la entrada es gratis, y la idea es que el monólogo empiece a las once, once y media, para que estemos hasta las una o las dos con los monólogos, y ya luego la discoteca se convierte en discoteca, pero que me gustaría decirle a la gente que no es solamente discoteca, ¿no? Que el patio, hemos montado un chiringuito en medio de una bodega en el casco histórico, que me parece que es una verdadera gozada, con una iluminación nueva, un sonido que tiene una calidad alucinante, y que creo que es un verdadero lugar de los que pueda tener más encanto ahora mismo de San Lucas, igual que este que está aquí, que el sol pega, pero el lugar es un lugar único. Bueno, la verdad que sí. Así que tenemos que invitar a todos que a partir de hoy comienzan estos monólogos en la discoteca Los Ángeles, que como dice bien Rafa y Alberto, no solo para pasar un ratito bueno, sino también el buen ambiente, y sobre todo el lugar que lo merece y que se está estupendamente. Bueno, Javi, José, comenzáis hoy con los monólogos. Correcto. Yo precisamente os conozco de cuartetos. Comenzasteis antes con los monólogos, después que el cuarteto, contad. Bueno, yo, en lo que a mí se refiere, yo empecé antes en el carnaval, no con el cuarteto, lo del cuarteto fue una aventura, yo salía con una chirigotita en Cádiz, y me lo propusieron que yo escribiera un año en cuarteto, y un amigo que nosotros tenemos en común me dijo, yo tengo a Joselito, que tal y cual. Bueno, y el primer año fue una aventura, fue una dicea, pasamos a cuartos sin... ¿De milagro? De milagro, sin esperárnoslo. Cuando pasamos a cuartos decimos, ¿ahora qué hacemos? Que yo si no tenemos letras ni nada, tío. Celebrándolo en la plaza, ya hemos pasado, pero cantamos mañana, no tenemos nada. No tenemos nada igual. Y no veas, y cuartos, vamos, si tú buscas en Wikipedia, las catástrofes más grandes están el 11M y luego el cuarteto en cuartos de nuevo. No, no, no lo recomiendo. ¿Cómo se llamaba este cuarteto? Cuarteto Milenio, iba del programa Cuarto Milenio, y me imagínate, este hombre vestido de extraterrestre con tres pies. El extraterrestre más raro. Bueno, a ti es que te viste de unas cosas, José, en el cuarteto, que vaya tela. Y miran unos personajes de esta gente que no sé. Bueno, hemos visto imágenes de Heidi, que ese sí fue el exitazo de ustedes, ¿no? Ese sí. Ese fue un gran éxito, ¿no? Fue uno de los menos trabajados y uno de los que me han pegado. Para que vean, mira, ahí lo estamos viendo, y la verdad es que el teatro se volcó con ustedes. Bueno, el del año pasado también estuvo muy bien. El año pasado estuvo trabajado, ¿verdad? Que quizás si pecamos de algo fue un poco de friquismo, de arriesgarnos un poco, a lo mejor en meter cosas quizás, cosas que el público no entiende y nosotros más, pues somos bastante chiquis de la peli, ¿sabes? Pero no nos fue mal. No nos fue mal, la verdad que estamos bastante contentos. Bastante bien. Bueno, Javi me dice que empezó antes en carnaval. José, cuéntame, tu trayectoria. Monólogo, ¿qué te gusta más? ¿El carnaval, el cuarteto, los monólogos? Me gusta más el carnaval. El carnaval, ¿no? Claro. Y aparte a mí lo que los monólogos también me gustan. Ya que en el mundo de interpretación me encanta. Sí. Pues yo empecé primero en monólogos y contando cosas, haciendo parodias de versiones, por ejemplo, Romeo y Julieta en galitana, yo esa cosa con otro compañero mío. Y ya después, pues... ¿La Julieta no? Yo era Julieta siempre. Julieta, la Heidi, yo es que de ese papel nunca... Lo empiezo a esquivar, pero siempre me coge. Eva, ¿qué más? Te alcanza. Se mató antes de tiempo Romeo, ¿no? Se mató antes de Romeo. Y aparte que con la Heidi y eso me lo quito de encima. Ya no, todavía te has quedado con la Heidi y para toda la vida. Vale, por donde vaya. Y ya después me llamó este hombre para un cuarteto, digo, venga, pues vamos a intentarlo. Quería probar algún año y me dio la oportunidad de hacerlo. Y mira, y... Pero luego también con Canal Sur me he tenido la oportunidad de hacer varias cositas. Estuve un año en el programa de La María del Monte, como guionista y como cómico, y luego fiché por las respuestas a la historia. ¿Esta? Sí. Ahí tenemos los dos. Es una mosca de calor. Esta la manda al Morera, la mosca de esta es... O los pibes. Y luego entramos en la respuesta a la historia, yo metí allí a Celito y hemos estado también un año... No, un año, una temporada, ¿no? Dos temporadas y sí me llegué a la respuesta de la historia. Oye, ahora que has nombrado Javier Morera, ¿hay tanta competición en los cuartetos como, por ejemplo, en las comparsas o en las chirigotas? ¿Os lleváis tan mal como algunas comparsas o no? Lo que es detrás, lo que es detrás de fuera del concurso, para nada. Incluso intentamos hacer cositas juntas, piques... Yo también llevo el tema de las programaciones de los monólogos, esto lo lleva a Programarte, que es una empresa que yo he montado con un compañero. Y también, pues yo sí tengo la ocasión, le doy cositas a ellos, entre nosotros siempre es Noche Morcables. Ahora hemos estado en el País Vasco con la chirigota de los pachis, que también sale uno de los autores de los pibes, nos lo hemos pasado genial. O sea que fuera de lo que es la competición, no. Dentro de la competición debe haberlo un poco. Hombre, siempre tiene que haber, claro. Lógicamente, si no, no sería una... Es un pique sano. Claro que sí. Pero creo que sí, que la modalidad del cuartet hoy en día es la más sanota hoy por hoy, creo. Vamos, luego vete a saber. Por lo menos eso es lo que se ve desde fuera. Bueno, es lo que yo vivo desde dentro. También, también. ¿Sabes? Otra cosa es que me estén dando coba, pero es lo que yo vivo. Bueno, vamos a hablar de los monólogos. Hoy os estrenáis ustedes. No vais a hacer reír mucho. Nos estrenamos con muchísimas ganas de estrenar aquí en Los Ángeles. Ya, como bien Rafa ha dicho, nosotros somos amigos ya de hace mucho tiempo. Y esta sala es ideal. Yo llevo mucho tiempo diciendo, Rafa, que esta sala es ideal para ellos. Sabemos que la sala por sí ya tiene afluencia de público porque es una gran sala. Y entonces lo que vamos a intentar acomodar los viernes de julio, intentar acomodarlo a que vengan a vivir esta experiencia del monólogo que es bastante diferente a cualquier tipo de espectáculo. De hecho, ya ves, vienen cómicos de la talla como Alexis Lario. Alexis Lario que fue el que ganó Genio Figura en su época. Fíjate. Está haciendo cosas infinidades con Antena 3, Canarsú, en Hagamos el Humor, en el Rey de la Comedia. Junto con Cañete que vendrá el día 25 también. Que Cañete viene haciendo un espectáculo con Juan Cano, que son de los del chiste del pelotazo, tan famoso en Canal Subradio. Y Cañete hace unas imitaciones geniales. El tío es un crack. Vamos, ya verás, cuando lo veáis, yo digo a la gente que no se lo pierda porque son un numerito incluso. Y, por supuesto, Antonio Caña, que es uno de los fijos de Paramount Comedy, de charlas comedy en Intercomunidad. Y el tío lleva un monólogo súper inteligente. O sea, que vengan preparados para este monólogo de Antonio Caña, creo que van a pasar un día genial. Nosotros vamos a ser mamarrayos, que lo que sabemos hacer. Lo intentaremos hacer. Haremos una cosita. Así que vamos a hacer una cosita especial. Vamos a hacer una cosita especial que no hemos hecho nunca. Y lo vamos a tener aquí en Los Ángeles. ¿Miedo que me da? No, sí. Miedo me da, dice Rafa. No lo hemos hecho nunca. Tranquilo que es triste, ¿no? Lo que queremos es afluencia de público. No, 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 no. No te asustes. Pero sí que una cosa que no hemos hecho nunca, ¿no? Que intenta cantar un cuple bien. ¿Y si pasamos allí? Si pasamos de tiempo. Allí no va a pasar, pero tranquilo. No, sí que haremos unos cuplecitos que siempre hacemos al final. Llevamos monólogos porque lo que trabajamos es monólogo. Luego se subirá José y haremos una guerra de chistes, con unos chistes que él se meten en los personajes del cuarteto. Cantaremos unos cuplecitos que tenemos y terminamos con una impro con el público que no decimos nada para que vaya la gente. Ah, bien, bien, bien. Haremos algo simpático. Está la cosa interesante para que vayáis todos. Hombre, y lo más importante que es gratuito. Hombre, claro que sí. Una iniciativa de Los Ángeles que estamos hablando que estos monólogos cobran entrada de 10 euros para arriba y Los Ángeles ha decidido hacerlo gratuito para su público y creo que he de agradecerlo con el simple hecho de la asistencia. Claro que sí, claro que sí. Así que no se lo pueden perder nadie de los que nos están viendo que esta noche comienzan estos monólogos en la discoteca Los Ángeles a partir de las 11, 11 y media. Así que tenéis que ir. Se estrenan con Javi y Joselito que no os lo podéis perder ya todo lo que os ha dicho Javi no os lo podéis perder. Y continúa el día 11 con Antonio Caña, el 18 con Alexis Larios y el 25 con Jesús Cañete. Yo le quiero preguntar a Alberto ya que en Relaciones Públicas si en Agosto nos vais a ofrecer algo más. Sí, Rocío, estamos trabajando para muchos eventos pero lo que pasa es que aún no puedo decir nada he hecho dos sorpresas y tú me invitas yo vendré aquí encantado y os comentaré a ti y al público para que se entere de... Claro que sí. No os preocupéis que llegado más o menos hay fiesta y diversión para todo el verano. Va a haber fiesta y diversión para todo el verano e invitaremos de nuevo a Alberto para que nos cuente todo lo que tenemos en Agosto. Os voy a despedir y antes que nos derritamos aquí los cinco. Muchas gracias, Rocío. Ya hemos calentado bastante. Ya vamos calentito para allá. Ya vamos calentito. Hasta aquí vamos a salir calentitos para esta noche. Bueno, Rafa, Joselito, Alberto, muchas gracias. Que no se extrañe si actuamos con media cara morena esta noche. No nos extraña. Muchas gracias. Un placer teneros aquí. Muchas gracias. Nos vamos a quedar con una parte de la actuación precisamente de ese cuarteto que hemos estado hablando de Heidi, con Javi y con Joselito y después nos vamos a ir hasta con Luis Vázquez ahí abajo de guía que comienza ya nuestro concurso. No se lo pierdan después de esto. Yo me pongo a pensar en cosas que no piensa nadie, canillo. Yo quiero ser el alcalde del mundo, canillo, ¿qué no? ¿Eh? Mira, yo me pongo a pensar en cosas que piensa la gente, ¿no? Como por ejemplo, si todos los caminos llegan a Roma, el que vive en Roma como carajo sale de ahí. ¿Qué mía? ¿Eh? Esto no lo sabe nadie y yo estoy muy loco, niebla. Yo estoy muy loco, ¿eh? Mira, yo me compro el Coca-Cola acero y le he hecho azúcar. Está cargando. ¿Tú quieres pensar todas estas cosas? Voy a dar unas calaitas, canillo. ¡Ale! Eso. ¡Pedro! Cáscara al abuelo. No me esperaba que viniera, abuelo. Qué sorpresa, ¿eh? Me ha cogido. ¿Qué te pasa? ¿Qué hace aquí que llevo una hora esperándote y no aparece? Tú llevo una hora esperando, ¿no, marico? No, bien. Pues yo llevo una hora ordeñando y estoy ordeñando a la cabra y ordeñando y no me ha dado la leche ni para ser un mini baby bear, abuelo. Una hora y nada más que me ha dado este cacho. Pero, carajote, si está ordeñando el macho. Qué asco, abuelo. Hay que ver la juventud hoy en día que no sabe hacer la hoja con un caluto. Se están volviendo todos carajotes. Espérate que te movió el micro, ¿quí yo? Abuelo, tú dame a mí un canuto que te escribo hasta el quiota, abuelo. No me dé más coquí, mariconés. Que yo estoy todo loco, abuelo. Que a mí se me va la olla, abuelo, que yo compro las cajas de papelillo de 5 kilos y tiro nada más que los colorados. Mira. Pa' dos cates que te doy ya te está quejando. Dos cates no, abuelo, que llamo todos los canabales cantando, ¿eh? ¿Qué te pasa, mariconas? ¿Qué te pasa? Bueno, pues ahí teníamos esa parte de ese cuarteto de Javi y Joselito. Os recuerdo que esta noche comienzan los monólogos en discoteca Los Ángeles. Que no os lo podéis perder, que se estrena con dos componentes de este cuarteto, con Javi y con Joselito, a partir de las 11 de la noche y que durante todo el mes de julio os vais a poder reír sin parar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!